Señores, está Alejandro Dolina, aquí en el estudio del Plata. Bienvenido, negro. ¿Cómo está Barton? Así le digo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Justo está llegando una picada. Había que invitar a Dolina, ¿te das cuenta? Había que invitar a Dolina para que viniera algo. Es probable que Dolina no coma nada de eso. Ponganlo más cerca de ahí, ponlo en el medio. Gracias. Le agradecemos a Ariel. Sí, sí, hay un cuerpo estable de mozos de la emisora, con guantes. Dolina, ¿cuántas de las cosas comestibles, si pudiéramos poner un mapa de todo lo que el ser humano come, consume, ¿qué porcentaje de ese mapa usted come? Yo podría comer todo, pero ¿qué cosa como con placer? Pregunta usted. Sí, o elige comer. Yo no me niego a comer. Llegado el caso de que no haya otra cosa, de que me inviten a una cena y sirvan lo que vinieran a servir. Yo me lo como. Pero por propia voluntad casi nada, en realidad. Casi nada. Casi nada, no. Me gustan pocas cosas, no tengo yo la suerte de poder disfrutar mucho de la comida. Soy más bien vegetariano. Pero sin hacer una militancia de eso. Es como un vegetariano... No, ni siquiera puedo ser militante, porque el vegetarianismo tiene alguna intensidad en su ejercicio. Y yo ni siquiera eso puedo lograr. Diría que soy casi vegetariano de tan poco que me gusta la carne. Claro. Pero tampoco me gusta suficiente la verdura. O sea, busco los goces de la vida en otra parte, porque el comer no me hace muy feliz, digamos. No es que no coma. Claro que sí que coma. Pero yo digo que hay gente que disfruta tanto, y lo disfruta con tanto arte, con tanta variedad, que enriquece su vida realmente con la comida. Y veo lo poco que me afecta a mí. La poca diferencia que hace una comida estupenda de una común. Sí. Que me siento humillado. Como a sí mismo también me siento mal cuando alguien me invita a comer y me hace toda una descripción de los esfuerzos que ha hecho para casajarme. Y a mí me da todo más o menos lo mismo. Esa es la verdad. Pero puede distinguir, a nivel de complejidad... Alguna vez, muchas veces, hablamos en La Venganza será terrible, de la complejidad, por ejemplo, musical. Y usted tiene esta metáfora utilizada de los beats, ¿no? De cuánto pesa una música compleja que pesa más en beats que una música que no lo es. Así es. Eso trasladado a las comidas, ¿lo puede distinguir en un plato, un plato que pesa por complejidad más beats que otro? Sí, con la... Sí. Sí, se puede también, evidentemente. No es lo mismo, ¿no? La función que cumplen para la condición humana, la comida, es más indispensable, más perentoria, pero desde luego mucho menos interesante desde el punto de vista de la inteligencia. Hay un autor que conoce a Vindolina, que es Marvin Harris. Sí, claro. Que en su libro, siempre digo mal el título del libro de Harris, no sé si es... Es el mismo este programa, siempre digo. No, no es con qué se come. No, no, pero es... Para comerte mejor. ¿Es para comerte mejor? No sé. Ahora me hizo confundir usted también. Es lo que... Yo pensé que este programa se llamaba para comerte mejor. No, no, esto es con qué se come. Pero bueno, él dice que el ser humano, dentro de todo lo que podría comer, come bastante poco, para lo que su cuerpo orgánicamente está preparado, y la cultura va moldeando y ha ido restringiendo las cosas que va comiendo. Y señala que cada vez es menos, o están... o hay... está bastante separada la conexión, pese a la globalización, entre una cosa y otra, en lo que se come en un lugar y en otro. O justamente a favor de la globalización. Justamente por eso. Ya que convengamos que la globalización hace homogéneo el consumo, tanto de música como de productos y de víveres, ya que conviene a la industria mundial que la gente en todas partes del mundo tenga más o menos el mismo gusto. Conviene no tener que andar cambiando de comida cada vez que uno cambia de país. Entonces lo que le conviene a la aldea global es que todos coman lo mismo y que a todos les gusta el rock and roll. Eso es lo que conviene a la aldea global. Cuando aparece un tipo que prepara guisos agridulces en vez de hamburguesas y músicas atonales o con un grado de complejidad mayor, ahí empiezan los líos para la industria del disco y para los restaurantes. Bien, estamos con Alejandro Dolina, suena el top de las 10 de la noche. ¿Qué significa eso? ¿Termina el programa? No, no, no. Vienen las noticias, viene un panorama largo de noticias que vamos a tener... ¿Cómo es de largo? Ah, sí. Y vamos a tener tiempo para... Miren, a tener tiempo para degustar algo. Y después sí me quiero meter en terrenos de denuncias. Por supuesto. Ah, sí, yo puedo denunciar lo que usted quiera. Bueno, muy bien. Es lo que precisaba. Nos vamos a meter en el terreno de denuncias gastronómicas. Al principio del programa hablamos sobre comer en la cancha, con gente profesional en ese sentido. Después vamos a retomar el tema. 10 de la noche en Buenos Aires, noticias en Radio del Plata. Habíamos prometido denuncias, denuncias culinarias. Sí. Yo no sé en qué rubro usted encuentra los mayores motivos para denunciar el atropello. Puedo hacer denuncias de cualquier orden, la mayoría falsas. Bien, porque por ejemplo... Es el invitado perfecto. Sí, claro. Es lo que los medios de comunicación quieren. Claro, lo que todos necesitamos. Rubro facturas. ¿Facturas? Facturas, sí, llamémosle media luna. ¿Por qué razón, digamos, de cada docena de facturas hay al menos 4 o 5 que nadie quiere? ¿Quién les eligió, además, no? Porque se supone que uno elige libremente. Primero, ¿quién les eligió? ¿A quién manda uno a comprar facturas? Ese primer tema. Hay un porcentaje, damos un 30%, algo así, 20% si usted manda a alguien más adecuado, de facturas incomibles. Esto, reparten su responsabilidad, el que va a comprar con su desatención y el paradero que fabrica. ¿Por qué razón fabrican? Si fabrican esos masacotes con dulce de membrillo y una cosa verde. Pero justamente, porque mandamos a alguien desatento que lo compró, y el tipo dice, ah, mira, vendimos de nuevo el masacote este, hagámoslo otra vez. Pero a veces tiene como una cadena de errores. Porque a la gente le gusta eso. A veces no encuentra quizás otra cosa, o dice, también para complacer, uno la ve ahí a esa factura, a la factura verde que usted cita. Y dice, bueno, la voy a comprar, solo porque parece que está ahí. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque construyen una colección de facturas como si construyeran una colección de libros. Y no es lo mismo. Un pan de leche se puede comer dos veces, puede comer dos. Una tortita negra se puede comer. Es mejor comer dos tortitas negras que una tortita negra y un masacote verde. Es decir, no es necesaria la variedad. Hay como una superstición acerca de la variedad de la factura. ¿Pero por qué? Hay que llevar dos de cada uno. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a uno le da pudor decir, deme una docena de tortita negra. Bueno, eso es un error. Eso es un error. Es creer entonces que cada factura debe ser diferente, como si fuera una biblioteca. Y en ese sentido, como algunos, pienso yo que una biblioteca que tiene cien veces el Corán es preferible a una con cien libros diferentes. Bien. Ahora... Pero únicamente en el caso de las facturas, no de los libros. Claro, no abusemos del caso. No, no. De la casuística. Pero justamente lo que es válido para una biblioteca, a saber, la conveniencia de tener cien libros diferentes y no cien ejemplares del Corán, no vale para las facturas. Es preferible tener cincuenta tortitas negras y cincuenta medias lunas que cien facturas de toda clase en donde está en esa fantasía del chef. Y la idea del surtido, de esa idea del surtido, se ha instalado también, por ejemplo, en el concepto de tenedor libre. Aunque uno, porque va a un lugar en donde está todo disponible... No puede darle dos bocados del mismo mancha. No puede darle dos bocados. Y ahí también juega muy en contra la diversidad. Si usted llena un plato de dos ravioles, se come una tira de asado, después llena... Y en general, no sé si... Yo creo que el organismo debiera quejarse. ¿No se queja? Capaz que lo hace después, tal vez. Sí, bueno, pero debiera quejarse enérgicamente. O los médicos deberían informar a sus pacientes lo mal que hace mandando de paseo al paladar por tantas sensaciones diversas. Finalmente uno termina por desmayar. Es que, ¿cómo lo desea usted con su médico cuando le dice, Dolina, usted tendría que comer esto o no coma aquello? Bien, yo estoy de acuerdo con mi médico. Como nada me entusiasma demasiado, las dietas no pueden ser muy terribles para mí. Sí, pero finalmente lo son y por eso me odio, porque en mi caso, como no me entusiasma la comida, comer de más es verdaderamente una patología. Uno debería tener únicamente exceso de aquello que le gusta. Sí. Pero, en mi caso no, qué cosa, ¿no? Es raro. Es raro, es curioso. Es muy raro. Y yo por ahí me paso horas comiendo algo que ni siquiera me trae demasiado. Una factura verde, por ejemplo. Y hasta por ahí, sí, 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 sí. Tiene que ver la comida en los seres patológicos como nosotros. Somos productos de cien aberraciones ciudadanas. Por ahí no tiene que ver con el hambre, sino con el ansia, por ejemplo. O con la angustia. Eso es lo que me dice Rolón, ¿no? Sí, bueno, pero Rolón, usted sabe que algo de eso sabe. Sí, sí, es cocinero. Rolón dice, bueno, está sublimando en la tortita negra. No, yo ni siquiera, pero bueno, pero estoy mecanizando algunas actividades, como por ejemplo comer pan. Empezo a comer pan, porque sí. Mejor, si mi vida fuera más rica en otros aspectos, quizá comería menos. No es tampoco que coma mucho, pero digo, por ahí sí. Ah, sí, pero tiene una regla ahí a, digamos, a una vida más gozosa, menos interés en la comida. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando la vida está llena de intensidad, de placeres, la comida no está entre los primeros. No, 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 todos enseguida van a llamar y van a decir que las orgías se componen también de comida. De las bacanales. Pero esa es la parte menos interesante de la orgía. Sí. Nadie va a una orgía a comer pizza. No, nosotros, con Turner sí, porque no nos invitan. Puede ser que haya, puede ser que haya manjales de la orgía, pero no son lo importante, a ver si organizamos bien las orgías. ¿Y esos casamientos que lo invitan después de las 12? No, uno va a las orgías a pararse en la parte de miga. No sé qué me quieren decir, vende, vos venía a la parte de los sándwiches. Yo cuando empezamos este programa sabía que de algo nos estábamos perdiendo. Y era esto. ¿Las orgías? Sí, las orgías entre tantos otros goces. Sí. Era efectivamente esto. Ahora, hay una idea, no sé si extendida, entre los mitos, es que la persona con hábitos de noche consume alcohol. Entonces Alejandro Dolina, que hace un programa hace más de 25 años, todas las madrugadas, debe tomar por lo menos un vinito, una bebida blanca. Y creo que no es cierto esto. No, no, es muy raro que yo tome alcohol, pero también, ni siquiera porque me he instaurado una norma de conducta, sino porque... No le gusta. No me gusta lo suficiente, ni siquiera me disgusta, si puedo llegar a tomarlo, pero no me levanto de esta silla para ir hasta la esquina a tomar algo. Si me lo sirven, por ahí lo tomo, en general no. Y es también un desperdicio, ¿no? Gastar un buen vino conmigo, me va a dar lo mismo el peor ricino. Claro. Igual a la hora de elegir entre una gaseosa y un vino... No elijo, desde luego, una gaseosa. No elijo una gaseosa. Lo peor es que me interesan las cuestiones relacionadas con el vino, con la forma de hacerlo, cómo se hace el champán, cómo se mezclan los vinos, cómo se producen las fermentaciones, si hay una fermentación o dos, si hay una en la botella, cómo suben. Todo eso me interesa, pero me interesa... En términos científicos. Es decir, del mismo modo me interesa la vida de los fenicios. Claro. No me los comería, los fenicios. Porque no los probó. Eso es lo que dice mi abuela. Claro. Lo que sí podemos... Abuelas y madres están siempre con ese argumento. ¿Cómo sabéis que no te gusta si no lo probaste? Bueno, y ahí uno empieza a argumentar de la forma que usted ya se te imaginaba. Además, si tuviéramos que argumentar siempre todo lo que no probamos, uno más o menos intuye. En realidad habría que argumentar por qué probamos lo que probamos. Claro. Pero bueno, se ve que no funciona así. O sea, desde el punto de vista antropológico, no es que el hombre prueba, por ejemplo, va caminando por el camino y se come una piedra y después dice que no le gustan. Me parece que algún tipo de intuiciones tiene. Sí, sí, algún prejuicio sano, digamos. Claro. No es necesario para los animales, por ejemplo, comerlo todo para luego saber qué es lo que le conviene. Sí. ¿Qué usted le dijo en la abuela? Claro, la abuela está esperando con los benigenes al escabeche y el señor no le preocupa. Claro, que uno haga un catálogo mundial de comidas y después decida, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Bueno, hay algún tipo de indicio. Acá nos acotan que el libro de Marvin Harris es Bueno para comer. Bueno para comer, exactamente. Gente muy atenta. Tal como no habíamos dicho nosotros. Exactamente. Tiramos tres nombres alternativos. Sí, señor. Ahora, donde la diversidad, sí. Yo recuerdo que no podía decir cómo se llamaba ese libro, ni aun cuando lo estaba leyendo. Y es un libro que leí con un gran gozo, es un libro estupendo. Es realmente estupendo, yo lo conocí gracias a Dolina, debo decir, como otros libros también. Decía que la diversidad aquí sí es una virtud. En la tarde estamos comiendo una picada, acá le digo a los oyentes. Porque Dolina dice que él come lo que le pone enfrente, pero probó la picada. Bueno, le pusimos enfrente la picada y me la comí con bastante buen día. Sí, sí. Incluso con cierta prisa, porque estaba el noticiero, ya tocaba su fin y la picada estaba ahí muerta de risa de risa, de manera que en absoluto silencio nos comimos incluso el papel. La picada es de picadeli, la pueden pedir la picada. Uno pide una picada y se la trae ya para servir en la mesa. Así, cortadita, servida. Es una buena opción para recibir amigos. No es que venden los elementos y usted tiene que andar con la mesa, como un gil. Un momento que voy a ver quién es. Sí, atienda, mientras Dolina tiene el teléfono. Picadeli está en 4772-2730. Ahí pide la picada, Dolina. Es la abuela de Dolina. Es la abuela. Le pregunto por qué no probó los felicios. Era mi abuela que me dijo por qué tengo que nombrarla en vano. A cada rato. 4772-2730, Picadeli. Y tiene un sitio en internet, mire, picadeli.com.ar Que le recomiendo que entre porque ahí están las fotos de las picadas. Epa. Yo quiero esta, yo quiero aquí, yo quiero la otra. Señores, esto es Con qué se come. Estamos en Radio del Plata. Muy bien, continuamos. Sí, es el carrospeo por el turner. Continuamos aquí en Con qué se come en Radio del Plata. Vienen muy mal con el acertijo gastronómico de hoy. Pensábamos que iba a ser fácil. El teléfono 4535-2222. Logramos confundir a la gente. Logramos confundir a la gente, que era lo que buscamos desde el primer día. Desde que pensamos hacer un programa de radio, obviamente. Sí. ¿Usted, Dolina, sabe que es algo de esto? Por ejemplo, ¿qué puede ser? El ácido acróbico. Debe ser algo que le ponen a las hamburguesas. Dolina acaba de dar una pista casi... Está bien rompeado. Está bien rompeado. Para que no se pudran inmediatamente. Claro. Bueno, sí. Se usa también para embalsamamientos. Sí. Para hamburguesas y para momias egipcias. Que es más o menos lo primero que digo. O sea que posiblemente Barton se esté comiendo una momia egipcia en ese momento. En un tiempo la momia se usaba mucho, incluso para comer. Se llamaba momia y se decía que provenía de las momias egipcias a un específico, a un elemento que vendían en las farmacias. Estoy hablando del siglo XVIII y XIX, cuando, bueno, a partir de Napoleón en Egipto y el occidente instalado allí, y luego el desciframiento de los jeroglíficos, hubo una gran invasión de egiptólogos. Y empezaron a traer momia y decían, vendían en todas las farmacias, había un frasco y decían momia. Y era una cosa parecida al bacalao. Y decían que servía para curar este y aquel mal. ¿Qué era aquello? Andás a ver. ¿Qué era? Se lo comió la gente durante siglo y medio, hasta que descubrieron, primero que no era momia, y segundo que por suerte. Claro, gracias a Dios. Lo noto a usted un poco inquieto. Espero que no haya traído nuevamente otra de sus cartas. Estamos teniendo problemas con las autoridades de la radio, con anunciantes. Si no traigo mis cartas al programa que hago yo, ¿dónde las voy a llevar, Bartón? Bueno, espero que sea breve. No, muy breve, muy breve. Una cosa tranquila, relajada. Sí. ¿Me pones a Wagner, por favor? Otra vez, Wagner. Sí. Señores fabricantes de yogur. ¿Ahora se meten con los de yogur? Sí. ¿Hasta dónde quieren llegar? Pregunto. ¿De qué se trata esta escalada medicinal que han emprendido contrariando el más elemental sentido común? ¿Cómo fue que pasamos de aquel dibujo animado del viejito al que le gustaba la fruta, a este desfile incansable de especialistas, y a esta secuencia interminable de gráficas en 3D mostrándonos el interior más escabroso del cuerpo humano? Mmm, no sé si vio, parece Doctor House la publicidad de... Señores fabricantes de yogur, ¿cómo fue que cambiamos Durazno por fitoesteroles? ¿Querrán por inulina, frutillas y ananás por probióticos y prebióticos. ¿Cuándo fue que dejamos de pedir sabor para exigir a los gritos LK6 Defensis? ¿Cuándo fue? Yo podría decirlo, yo podría decirlo, pero no la dejo pasar. Un oscuro día, la góndola de yogur se multiplicó, Barton. Sus luces blancas hospitalarias se convirtieron en ese resplandor saludable que nos guía hacia el final del supermercado en una peregrinación hipnótica, de esas que hay que emprender para ser mejores personas, seres dignos de ingresar al paraíso de las vitaminas A y D, del suplemento de hierro, de la dosis diaria de calcio, y de la imprescindible ingesta de fibra. Sí, ser en ese porque... No, yo estoy... Tiene mucha razón, acá el señor. Muchas gracias. Resulta que ahora... No olviden el colesterol. No, bueno. Que ahora está directamente relacionado con la ingesta de un cierto producto vecino al yogur, tan vecino que casi es yogur. Ya no se sabe qué es el yogur, realmente. Nunca se supo. No, en realidad nunca se supo. Digamos, nunca ves. Un producto de naturaleza más bien dudosa. Sí, sí. Debe ser momia. Debe ser momia. Resulta que ahora, señores, si quiero que mis hijos se desarrollen, debo darle yogur. Si no quiero romperme los huesos, mire lo que me pasó, debo tomar yogur. Si no deseo nunca faltar al trabajo por una maldita gripe, debo tomar yogur. Yogur. Si padezco de cierta irregularidad intestinal, debo tomar yogur. Yogur. Y yo pregunto, ¿y si simplemente tenía ganas de tomar yogur? ¿Cuál me tomo? Y peor, ¿cómo combato la culpa de sentir que me estoy automedicando, Bartón? Ya termino, ya termino. Sí. ¿Y se venden todavía sin receta? Eso, a eso justamente quiero llegar. Señores fabricantes de yogur, tal vez dentro de minutos apenas, señor Dolina, vayamos a comprar. Nuestro yogur es con receta. Y en las góndolas, en lugar de decorativas promotoras, nos esperen médicos clínicos, o al menos residentes de la carrera de medicina de la uva, destinados a escrutar nuestras historias clínicas para indicarnos si debemos tomar el yogur rojo o el azul. ¿Quiénes lo fabrican? ¿Quiénes lo fabrican? ¿Los lecheros o los tipos de los laboratorios? Y están en las dos... Yo creo que ya son laboratorios. ¿A qué gremio aporta el vendedor de yogur? Sí, son los del jabón en polvo. ¿Vieron los científicos del laboratorio de jabón en polvo? Es el mismo lugar. Yo creo que es el mismo lugar. Hay gente que he visto vendiendo jabón en polvo, vendiendo yogur y haciendo de dentista. Sí. Incluso con el mismo guardapolvo. Y con el mismo número de matrícula. Algunos después se hacen carrera de actor, ¿eh? Sí, claro, claro. A mí parece que Ricardo Darín empezó como dentista. Darín empezó como dentista. Sí, sí. Y lechero. A la noche repartía yogur. Termino con esto. No quiero pensar que este asunto de la salud es una excusa para vendernos cada vez más caros, yogures cada vez más feos, con frutas cada vez más artificiales, en fracos cada vez más chicos, Bartón. Porque lo del tamaño es un tema, ¿eh? Es un tema. Y algún medicamento debe venir en frasco chico. Claro, claro. Pero hay uno que viene de Grecia. El yogur ese. Ah, sí. Viene en un cosito que... Es medio feo. Es una cucharada. Es una cucharada. Yo lo quisiera... Adorina, todo lo que a mí me gusta, a él le parece horrible. Sí, lo caras muy bien, Adorina. Ahora, dentro de poco lo vendrán en cucharadas ya el yogur. Es probable. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, nada. Este, señores, termínenla. Quiero comer yogur. El yogur no es una cosa, diría Heráclito de Éfeso. Es un proceso. Es un proceso, totalmente. La leche en algún momento pasa por el estado yogur. Te vas leche, volvés yogur. Lo dijo Alejandro Dolina. Sí, señores, esto es Con qué se come. Estamos aquí con Alejandro Dolina hoy. En un rato volveremos a estar con Alejandro Dolina. Ya, sin mi presencia. Sí. En la venganza será terrible. Hoy estamos en Bar del Plata, en el auditorio aquí. Gorriti 5963 tienen tiempo de venir, ¿eh? Por supuesto, gratis. Y el acertijo hoy ha sido un fracaso. No adivinó nadie. Sí, sí, adivinó a alguien. El invitado. Adivinó el invitado. Lo que nos estábamos comiendo con Turner era una hamburguesa o medallón de carne. Según sea, yo tenía el Goodmark, que es medallón de carne. Eso es interesante, porque Patty dice hamburguesa. Esto es Patty. Dice hamburguesa. Sin embargo, esa marca que tiene usted. Sí, que es Goodmark. No dice hamburguesa, que como hablábamos la vez pasada, tiene que ver con qué cantidad de carne tiene el producto. Seguramente tiene alguna otra cosa que ni siquiera está puesta en lo que usted leyó. Bien. Ese era el acertijo del día de hoy. Señor, como tranquilo. Escúcheme, estamos entrando ya en la instancia final del programa, en donde nos desafiamos a probar cosas nuevas. Lo presentamos así. Señores, ingresamos al probador. Minutos antes del fin, hay un desafío. Bienvenidos a El Probador. Lo más parecido a comer por radio. Muy bien, ingresamos al probador. Miren el ruido que hace lo que traje hoy. No, 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 yo no quiero ni pensar. Damos la bienvenida al escribano, como cada noche. Querida audiencia, buenas noches. Hoy hay dos escribanos. Hoy hay dos, sí. Un escribano es un fiscal. O una especie de veedor internacional. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿usted qué trajo para que yo pruebe? Ah, yo primero tengo que empezar. Lo mío lo tengo que preparar. ¿Quiere que empiece yo? No, no, por favor, por favor. Algo muy sencillo. O sea, que tengo algunos problemas de movilidad. Estoy tanto disminuido. Sí. O al menos hasta mañana. Pero es que una cosa realmente muy linda. Sí. Viene con muchos lácteos. Querido público, en este momento, tú nos está mostrando algo que si no es que tuviéramos confianza en él, podríamos pensar que es un algo que se vende en los porno shop. Sí, usted porque todavía conserva la confianza en él. Si tuviera confianza en mí, sabría que se vende en un porno shop. No, 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 no. Esto se vende en los kioscos. Nuestro único anunciante es un porno shop. Esto se vende, ojalá, se vende en los kioscos. Es un producto para niños. Sí. ¿Eh? Como Barton. Sí. Y es esta especie de hibridez entre el juguete y la golosina que yo paso a... Démelo, lo va a tener todo el día usted ahí. No, no, se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Mientras tanto le voy a sacar una foto mientras me habla. Así después esto lo subimos a Twitter. Al gusto que me llamó la atención la palabra hibridez y no, por ejemplo, combinatoria, que me parece un tono crítico eso de la película. Bueno, sí, claro. Sí, claro, claro. Muy difícil para abrir, para que un niño abra esto. Exactamente. Es para que un niño no pueda abrirlo. Tiene forma entre tacho de basura y... Lápiz labial. Sí. Menos mal que Tom Lupo encontró la manera de describirlo. Sí. Tiene una capucha. Sí. También difícil de sacar. O esto... El tipo que lo venía también tenía una capucha. Y tiene un látex. Es para que los niños se cuiden. Y finalmente sí llegamos a la sustancia que creo que merece ser chupada. Sí, claro. Obviamente. Tiene la forma de un chupetín muy moderno. Anoto chupetín. Y lo está chupando, ¿eh? Sí. Sí. Al mejor estilo... Es... Barton, sí. Es el sabor de una gelatina cristalizada. Ah, delicioso. Con todo el sabor artificial que uno pueda sospechar. Si usted puede leer este... ¿Usted lee esta letra? Debe haber algún sitio web o algo. Sí. Para que vean que... El 911, sigo de acá. Que estamos diciendo en Montreal. Lo peor es que... Ah, ahora descubro. Es una cebra. Claro, señor. No había dado cuenta. No, no me di cuenta. Tiene cara de cebra cuando usted lo invierte. Y lo que chupa es la lengua de la cebra. Ah. Que vendría a ser el chupetín. Y lo saca. Es como estar visándose con una cebra. Claro. Es hermoso. Eso no alienta a la zoofilia. No sé. Pregunto. Sí. Yo inocentemente. Sí. Escribano de esto. Sí, es linda. Es linda. Es linda. ¿Qué pasa? Es una linda cebra, ¿no? Hagamos un programa adulto. ¿Es linda la zoofilia? Es una buena pregunta. Para agregarle algo más a este producto, es de China, ¿eh? Es de China. Es un producto chino. Ah. Acabáramos. Usted después lo puede constatar, señor Vedor Internacional, que es de China. Claro, por eso... Sí, 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 sí. Llamaremos por teléfono inmediatamente a Lankin. A la embajada, incluso. Bueno, la capucha plástica sirve para guardarlo, llevarlo en el colectivo y volverlo a chupar cuando uno lo necesite. Cuántas veces quiera. No como los antiguos chupetines, donde había que chupárselos todos, ante la imposibilidad o el enojo de guardarlo en un bolsillo. Cenaban de pelusa los indultías. Sí, después tenía que chupar pelusa. Si vos querías volverlo a envolver con el papel, después el papel se rompía, se pegajoseaba. ¿El papel ese de los pirulines? Qué cosa imposible, ¿no? Imposible de sacar. Imposible. Únicamente en el otro mundo, ya en el topo sobrano, ahí se terminaban de sacar los papeles de los chupetines. Entonces usted dice que hemos progresado de algún modo. ¿Está insinuando eso? Evidentemente. Ah, perfecto. Ah, ¿tenían papel los pirulines? Hay que ser un niño para comprobarlo. Ah, está, claro. El mundo del niño es mucho más rico del peor y del mejor. Podemos decir que el niño ahora puede acceder a esa porquería mucho más rápidamente que antes. Sí, señor. Bueno, esto me ha dado a probar Turner hoy. ¿Cómo se llama este producto? Tiene bien. Incluso algunos vienen pre-lambidos. Sí. No, señor. Sí, porque... Para hablar del trabajo. Las primeras lambidas del chupetín son para que el chupetín entren en dedos. En calor. Entren calor en el abuso. Es el trabajo previo con el chupetín. Entonces, estos vienen ya chupados de fábricas. Muy bien. Justamente por algunos probadores. Por un chino. Y ya viene con un pre-lambido. Gente muy sana seguramente. De nuevo. De nuevo sonino. Esto se llama Safari Pop. ¿Eh? Safari Pop. Tome. Safari Pop. Pídalo así a Dios que me lo voy a llevar. Muy atractivo. Sí, realmente. Bueno, yo a usted le traje esto que suena así. ¡Ay, Dios! Y sin embargo... Y sin embargo, es una sopa. No. Claro. Uno nunca pensaría que una sopa... Que tuviera a sonar como una maraca. Claro, no. Que la voy a probar. 28 grados y Barton me trae la sopa. Es un amigo. Pero es que es también muy difícil de abrir. Gracias a Dios. Tiene por todo. Ni le digo para usted que hoy está disminuido. Creo que se le va a volcar la sopa, señor. No, porque ahora viene... Esto lo tengo que preparar. Yo no sé si nos van a dar los tiempos. No, no. No hay tiempo para nada. Hay tiempo para nada. Eso es lo malo de la radio. ¿Cómo es lo que dice Tom Lupo? Uno pierde tiempo haciendo asados y después los paga. Claro, claro, claro. Tom Lupo que dice... Tiempo. Tiralo. Para un cachorro a mano. Claro. Eso era una frase de... Vamos a echar... Miren el contenido. Ay, es un amigo. A ver, muéstremelo. Tiene como una cosa solidificada de cabello de ángel. No, yo no le como eso. Arreca. Tiene como una pistola en la nuca. Pollo. ¿Y en la sien? Usted vaya leyendo, Turner, lo que encuentra ahí. Yo se lo voy preparando. Le echo agua caliente. Instant lunch. Trata de... Trata de echársela adentro. Sí. Pasta de harina de trigo precocida para preparar sopa. Sabor a tomate y pol... Pollo. Sí. A pol. Muy Gonzalo. Sí, leo polio. Miren lo que le digo. Fecha de caducidad el 13 de mayo. El 13 de mayo. Sí. Está vencido. No, de otro año. Tiene un poquito vencido. Debe ser del 3.000. Es mejor, le digo yo, es un poco mejor vencida. Sí, sí. Bueno, bueno. Los verdaderos gourmet esperan su vencimiento. Y vuelve vencida a la casita de los viejos. Sí, claro. Acá están las instrucciones. ¿Dijo el nombre de cómo se llama este producto? Maruchan. Maruchan. De Armenia viene. No, Maruchan. Está en tres minutos. Sopa Armenia Maruchan. Hay que esperar tres minutos, es mucho para la radio, pero vamos a... No importa, igual lo voy a comer yo. ¿Qué más me puede pasar? No sé. Mire, menos mal que usted mañana lo interna, ¿no? Es mantener una sopera de un brazo. Pero por otra cosa, mi interna, no por una... No pierda tiempo, no sea patán. Tome sopas, Maruchan. Muy bien, señor. Maruchan, Maruchan, en la cena te la dan. Bueno, ¿tras con una cuchara? No, sabes que me di cuenta, pero coma con escarbadientes, tome. A sopa con escarbadientes, fantástico. El colmo de la paciencia. Genial. Otro invento chino, comer con panitos. Pero mire lo que sí, claro. Tiene influencia china. Dos escarbadientes, y ahí tiene un chino comiendo sopa. Es que, ¿qué es lo que ve, Turner? ¿Qué es lo que ve? Una cosa inmunda, porque te voy a decir. Hay como un... No, es que hay como un manojo de fideos. La palabra manojo, aplicada a cualquier cosa comestible, es un asco. Bueno, justamente. Permiso, eh. Quiero ver. Hay un manojo de fideos, ahí, que no es llegado, evidentemente, a separarse. Yo no sé, en un momento de hambre, yo lo miraría con buenos ojos. Como uno a las tres de la mañana ve a una señora grande con buenos ojos, también, cuando ya está todo fideos, me parece, ¿no? Yo prefiero comer a una señora grande, le digo. Sí, pero hay como unos vestigios de choclo, que flotan ahí, y de arvejas. Alverjas. De alverjas. Sí. El tema son los fideos. El Vidor Internacional quiere verlo, me lo he notado curioso. Eso parecen confites más que arvejas, que son de un verde muy artificial, que ese verde no hay en la naturaleza. No, no, está en el forma del orca, es verde que te quiero verde, ahí nomás. ¿Sabes qué voy a hacer? Porque realmente doy todo por este programa. Muy bien, no, lo va a probar. Yo, el que vengo con un brazo roto a hacer este programa, voy a beber esa porquería. Ve a Turner. Turner. A ver, el audaz va a probar la sopa. Me dicen que me lo haga acá. Hágalo, a ver. Silencio. De nuevo esos sabores de infancia que usted me trae. Usted tiene la infancia a cada vuelta. Tuve una infancia pésima. Eso no cabe duda, está clarísimo. Es que recuerda la infancia con esa sopa. Va a probar. Vaya a saber de qué lugar. Lo bueno es que uno huele esto, recuerda su infancia y se alegra de... Claro. De que haya pasado. De que haya pasado. De haberla super vivido. Con las mazmorras. Sí. Además huele eso, pasó su infancia en el parque industrial Avellaneda. Sí. Éramos así. Es un... Pero esas sopas tipo vitinas, ese tipo de cosas. Bueno, pero muy subida de tono, ¿no? Muy subida de tono. No me atrevo a la solidez, porque está todo... No, se va hidratando. Entreverado. Pero el agua caliente se va hidratando. Pero... No es mi caso. Pero la sopa... Pero me parece que tiende al guiso, ¿eh? Más que a la sopa. Sí, tiende al guiso. Usted sabe que hoy habíamos comenzado el programa hablando de comer en la cancha. Y estas sopas, así, las venden en las canchas en México. Ah, esas son las sopas mexicanas que se calientan. Pero no hay que echarles agua caliente. No, le viene con otro cosito. Viene con un calentador químico. ¡Wow! De... Al abrir el paquete desata un proceso químico. Claro. Que culmina con la ignición del producto todo. Y que llevan 90 minutos. Porque aquí lo ocurre. Entonces usted tiene que llevar un termo. O una pava. O correr hasta la casa más cercana para echarle agua caliente. Y todo lo ocupa a los 90 minutos de juego. Sí. México está más adelantado que nosotros. Pero ni hablar, señor. No, 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 no. Ni hablar. ¿De dónde creen que vienen los porotos saltarines? Señores, ha estado Alejandro Domina. Acá ni siquiera hemos conseguido que caminar. No van a ninguna paz. Porotos son perfectamente estáticos. Totalmente, es verdad. Alejandro Dolina, muchas gracias, negro, por estar aquí en Conque se Come. Nos vemos en un rato. En un rato. Nos vemos en la venganza. Será tardida. Y ahora, señores... Se lleva la sopa.